¡Vamos a dar el conocimiento! ¡Por aquí! ¡Cuidado con el post del resto! ¡Hay una buena caída! ¡Vamos! ¡Tenemos que continuar! ¡Preston! ¡Esperad! ¡Las indicaciones llegan completando! ¡Más despacio! ¡No podemos ir más despacio! ¡No podemos ir más despacio! ¡Está en ti mismo! ¡No! ¡No podemos ir más despacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Fuerte duro! ¡Por el pueblo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Preston! ¡Tenéis que pegar a la zona de impacto! ¡Vamos, venga! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Saaaaajja! ¡Pero un saludo, Maitropi! ¡Fies! ¡No va por mi oto! ¡No va! ¡¿Y ya va por qué era eso?! ¡A mí mi�ón nos dijo que fue así de grande! ¡La... leche! Por Dios santo Eso es lo más impresionante que he visto en toda mi vida Vamos a por ese maldito satélite